En esta feria participaron líderes y autoridades de San Marcos, Totonicapán, Quetzaltenango y Huehuetenango con la finalidad de promover políticas de desarrollo en sus comunidades y departamentos en donde se involucren ejes de desarrollo local. Ejes principales son economía, vinculación ciudadana y mejora de comunicación entre municipios, gobierno nacional y ciudadanos. Aquí los participantes se les proporcionaron herramientas para promover el desarrollo en sus comunidades y con esto generar oportunidad local para evitar la migración. Las ciudades que tienen la responsabilidad de ejecutar de las acciones realmente la hagan. Nosotros como ciudadanos tenemos la responsabilidad y la oportunidad de llevar esas ideas de desarrollo, sin embargo carecemos de recursos económicos y de otro tipo para poder hacerse. Para los participantes la feria es una oportunidad para generar oportunidades en sus comunidades. No sabía nada sobre estos temas pero sí me ha llegado muy interesante, me gustaría que también se fomentara en mi comunidad y hubiera ciertos proyectos allá también. Como mujeres tenemos, bueno, en el gobierno tenemos menos oportunidades, entonces yo creo que estas pláticas, estas charlas que nos han dado, pues tiene mucho valor para una mujer y para poder desarrollar ingresos económicos en nuestra comunidad. La Feria de Participación Ciudadana y Desarrollo Territorial la promovió el Grupo Gestor. El Instituto Republicano Internacional IRI ACCIONA, entre otras organizaciones que buscan generar la participación ciudadana en diferentes programas en la región altiplano. En Quetzaltenango, para Canal Antigua, Oscar de León.